Música Me acompaña en la mesa el jurado de la primera edición de los premios Zarcillo que hemos creado en esta convocatoria, en esta edición de los Zarcillo, que hasta ahora solo era para reconocer a los vinos y que a partir de esta convocatoria también reconoce a las personas que trabajan en el sector del vino. Está a mi derecha Carlos Delgado, que es crítico periodístico del sector del vino y con una amplia trayectoria en el periodismo de este sector. Está también más a la derecha Francisco Berciano, que es el director de la distribuidora e importadora Almavinos. Está a mi izquierda en representación de la Asociación Castellana de Enólogos Águeda y más a mi izquierda Juan José, que está en representación de los humilleres de Castilla y León. Esta convocatoria de premios, como les decía, por primera vez ha querido poner también rostro a las personas que trabajan en el sector y se han convocado siete modalidades del sector del vino que les voy a ir enumerando y les voy a ir diciendo cuál ha sido el fallo del jurado. Un jurado que ha tenido un amplio debate sobre cada una de las modalidades y que ha dado lugar a consensuar en algunos casos y yo creo que la mayoría para decidir quién eran los que mejor podían ser merecedores de cada uno de estos premios. El premio al zarcillo a la excelencia al mejor viticultor en esta primera edición ha recaído en don Mejamín Pérez Pascuas y como acuerdo de este jurado como uno de los grandes viticultores de la ribera del Duero, defensor del modo tradicional del cultivo del viñedo y por mantener viñedos antiguos en vaso en la ribera del Duero que permite alcanzar uva de máxima calidad. Otra de las categorías o modalidades es el zarcillo al mejor enólogo y que ha recaído en Mariano García Fernández por su reconocido prestigio nacional e internacional como enólogo y por ser uno de los pioneros en hacer un uso responsable y creativo de la madera para elaborar los vinos. La siguiente modalidad al mejor sumiller en don Custodio López Amarra por haber dignificado la profesión de sumiller español y haberla proyectado a nivel nacional e internacional. A la estrategia de venta a don Álvaro Palacios por ser uno de los primeros que puso cara a los vinos que puso el rostro de persona a los vinos que hasta ese momento solo eran conocidos por sus etiquetas y porque ha entendido que la venta y la promoción del vino tienen que estar siempre unidas al productor de los mismos. Al mejor medio de comunicación al norte de Castilla porque ha entendido al sector vitivinícola tanto al productor como a la industria de transformación dentro de sus líneas editoriales y ha marcado un esquema de trabajo permanente a través de la proyección como medio de comunicación regional y le ha convertido en un escaparate del sector y además del papel lo ha extendido a internet y a las redes sociales. A la excelencia, a la campaña innovadora, a la vinia porque es un proyecto que ha llevado los vinos a la calle y ha conseguido a través de un fuerte impulso y un proyecto grande recoger todo lo que se podía y se estaba haciendo desde proyectos más pequeños. A la trayectoria profesional a Alejandro Fernández Pérez por ser la persona que impulsó la renovación de los vinos en la denominación de origen de Rivera de Duero y en el resto de España. Estas son las personas que van a recibir en esta primera edición los premios y va a consistir la dotación estará por una parte la entrega de una escultura que se hará en una gala que está prevista para el día 27 de septiembre donde además se entregarán también los gran zarcillo de oro y además de la escultura cada una de las categorías tiene dotaciones que están ligadas o al desarrollo de un proyecto de investigación en el área en el que trabajan cada una de las personas o al desarrollo de una campaña de promoción para conseguir el consumo responsable entre los jóvenes que es la dotación para el medio de comunicación. Y en el caso de la estrategia de venta se desarrollará también un plan comercial para promocionar la venta de vinos de calidad de Castilla y León con el apoyo técnico en el caso de la investigación de los investigadores del Instituto Tecnológico Agrario y con el respaldo económico de la Consejería de Agricultura y Ganadería en aquellos en los que tiene una dotación económica el desarrollo de la actividad. Creo que era necesario tener este reconocimiento a las personas desde la Consejería, los que trabajamos para el sector del vino así lo hemos entendido y por eso hemos puesto en marcha esta primera edición que espero que continúe en ediciones sucesivas como saben los zarcillos empezaron con un carácter nacional más tarde se hicieron internacionales y ahora se abren a las personas. Un premio tiene que estar abierto a esta evolución y a estas modificaciones porque creo que es lo que les hace más ricos y más importantes. Y en la gala que está previsto para el día 27 de septiembre pues además será una gala muy especial porque van a presentarse los vinos y se van a presentar con una explicación, con música va a ser algo exclusivo, que se va a hacer por primera vez y que está dirigido al sector del vino en nuestro país. Este es un acto que lo que pretendemos es promocionar los vinos en España y por supuesto también a nivel internacional porque hay premiados de carácter internacional y ese es el sentido de lo que se está pensando para este día 27 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.